Saber que no fui nada De lo que tanto amé De lo que un día mi vida Llenará hoy no es Mirarme así de frente Ante la realidad Y encontrarme de pronto Que tú en mí ya no estás Ni fui, ni soy nada en ti Me duele saber Que en ti solo fui placer Ni fui, ni soy nada en ti Tu amor fue mentira Tan solo yo y yo Ni fui, ni soy nada en ti Me hiere el recuerdo Me hiere tu amor Y ahora me quedé tan solo Vacío sin tu amor Añorando los recuerdos Que hoy en ti ya nada son Y me invade la nostalgia Y te busco y no te encuentro Solo el ruido del silencio Que hieré mi pensamiento Ni fui, ni soy nada en ti Me duele saber Que en ti solo fui placer Ni fui, ni soy nada en ti Tu amor fue mentira Tu amor fue mentira Tan solo ilusión Ni fui, ni soy nada en ti Me hiere el recuerdo Me hiere tu amor Ni fui, ni soy nada en ti Me duele saber Que en ti solo fui placer Que en ti solo fui, ni lo vuelve Ni soy nada en ti